El nuevo mundo, Cheta, es el modo Battle Royale más corto y lleno de acción jamás creado hasta ahora. No hay ningún lugar al que escapar en esta isla. El combate interminable te seguirá a todas partes. Los enemigos siempre estarán detrás de ti. Este es el campo de batalla más cruel para los valientes y elegidos.